Y vamos llegando al final de este nuevo programa aquí en la mañana del 11, pero antes como algo les adelantamos hablando con el director de turismo Martín Laventure, esta actividad cultural, bueno este centro cultural que viene siendo el departamento de Maldonado y que ahora tiene una actividad muy pero muy interesante a la barra bueno que es sede de varios paseos culturales, de varios museos, varias galerías de arte, esto es la barra arte que a partir de este viernes 14 a las 20 horas de 20 a 00 se va a estar pintando en vivo allí con ese recorrido porque si uno no ve este mapa nunca tuvo noción, yo por lo menos nunca tuve noción de, claro hay tanta galería de arte en la barra, Mari Arte, Galería Sur, Sofía Balud Páez, bueno en el shopping con la barra también Mad for Modern, La Pecera, Gonzalo Vidal, Ivalu Meseta, Calmer Café, Taller Elina Damiani, Magma, Casa Olinda, Atelier Sur Loaga, Paseo Real, Incasa, bueno distintos, muchos galerías, la mayor parte de ellos son galerías, otros son locales, creo que también está muy de moda esto, de vincular a un local comercial de gastronomía o de ropa en este caso, con ese toque de arte, de paseo cultural, así que la verdad que muy muy interesante la barra arte a partir de este viernes a las 8 de 8 a 12 de la noche un lindo paseo artístico allí en la barra arte, así que bueno, una invitación abierta para todos. Nosotros hasta aquí llegamos ahora sí con este nuevo programa de la mañana del 11, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, los invitamos como todos los días volvernos a encontrar mañana a las 10 y media de la mañana para compartir un nuevo programa, que tengan muy buenas tardes.